Si no sabes cómo es, no saltes Si no sabes quién es, no le abras la puerta a nadie Yo no quiero mirar por la ventana, yo quiero estar abajo Yo no quiero mirar por la ventana, yo quiero estar abajo Yo no quiero mirar por la ventana, yo quiero estar abajo Yo no quiero mirar por la ventana, yo quiero estar abajo Yo no quiero estar abajo Yo no quiero estar abajo